Veamos el tránsito a la actualidad moderna, lo que hacen los ingenieros, lo que han hecho los ingenieros quizás en algunas décadas anteriores y lo que siguen haciendo los ingenieros actualmente, ustedes, ingenieros. Veamos el video institucional del Colegio de Ingenieros del Perú. A través de los siglos, el extenso, maravilloso y complejo planeta Tierra ha puesto a prueba la imaginación, ingenio y fortaleza del hombre. El hombre aceptando este reto permanente ha moldeado su geografía y ha remontado sus posibilidades de desarrollo hacia una meta sin límites, incalculable, inimaginable. El hombre transforma la Tierra, penetra en sus entrañas, explora montañas, construye viviendas, descubre metales, traspasa abismos, une riberas, supera distancias y se remonta al infinito. En una era que se confunde con el misterio, los antiguos peruanos estudiaron profundamente el espacio exterior. El sol, la luna, las constelaciones, calcularon exactamente los efectos de los solesticios y los equinoccios. Aplicaron este notable conocimiento astronómico al desarrollo de la agricultura. Paso a paso por los caminos del descubrimiento, con esfuerzo y dedicación, estos pioneros construyeron admirables sistemas de andenes. Desarrollaron técnicas de conservación de alimentos. Trazaron perfectamente los caminos. Concibieron ingeniosas redes de distribución de agua. Desarrollaron intensamente todo lo que podían aspirar para lograr el bienestar de un pueblo que se eleva por esfuerzo propio al nivel de las más importantes civilizaciones del mundo. Después de casi tres siglos, se inicia la ingeniería moderna, con la creación del Cuerpo de Ingenieros del Estado sobre la base de ingenieros peruanos y extranjeros que estudiaron en Europa y vinieron al Perú para brindar el aporte de sus conocimientos y esfuerzo. En 1876 se hizo realidad el anhelo más importante de los amantes de la ingeniería. Como respuesta a una necesidad latente se encarga al ingeniero Eduardo de Javich la organización de la Escuela de Ingenieros de Lima. Hoy convertida en la Universidad Nacional de Ingeniería. El ideario de esta profesión considerada como eje del desarrollo llevó a la búsqueda de nuevas especialidades para servir integralmente al país. Así, en 1902 se crea la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria primera entidad de formación agrícola en América Latina. De esos años de actividad se perennizaron los nombres de Santiago Antunes de Mayolo Antenor Rizopatrón Carlos Lizón Bengolea Sipión Yona y tantos ingenieros más que desde ese entonces impregnaron en todas las acciones de ingeniería un espíritu de estudio e investigación añadiendose a ello un sentido humanista y un acentuado amor al Perú. Esta diversificación de especialidades la necesidad de salvaguardar la profesión y promover su desarrollo determinaron que el 8 de junio de 1962 se promulgue la ley 24648 creando el Colegio de Ingenieros del Perú institución autónoma de derecho público interno representativa de la profesión de ingeniería que se enorgullece de contar entre sus miembros a renombrados peruanos cuyos aportes individuales y corporativos han contribuido notablemente al desarrollo del país El Consejo Departamental de Lima se ha propuesto servir a su ciudad apoyando decididamente los grandes proyectos de desarrollo de la Gran Lima El ingeniero de Lima está presente en los foros y entidades públicas y privadas donde se analiza se reflexiona y se discute los grandes problemas nacionales en búsqueda de soluciones eficaces y modernas que contribuyan a que el país pueda afrontar el desafío de lograr el progreso y el desarrollo Asimismo ha intensificado el plan de desarrollo integral del colegiado El Consejo Departamental de Lima se ha ubicado como el colegio profesional líder en la organización de eventos de capacitación y actualización así como en brindar servicios en las áreas social y cultural La charla va a empezar la charla va a empezar la charla de un buen japon sabemos a bailar el mundo se encuentra un talón sí La charla va a empezar la charla de un buen japon Sabemos a bailar el mundo se encuentra un talón sí El ingeniero peruano conserva la estirpe de hombres que se agigantan ante los retos, protagonizando grandes hazañas en un territorio agreste y ciertamente difícil, sin testigos, sin otro reconocimiento que un legítimo orgullo de trabajar por una noble causa, servir al Perú. La ceremonia de colificación significa su incorporación oficial al Industria Colegio de Ingenieros del Perú. Que se fundó en esta capital, en nuestra capital, el 8 de junio en el año 1962. De esta manera el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros que se colegian, dan estricto cumplimiento a dos leyes de la República. Primera ley, la Ley del Ejercicio Profesional Nº 16.053, que señala en su artículo cuarto lo siguiente. Para el ejercicio de las profesiones de Ingeniería y de Arquitectura en nuestro país, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los registros de matrícula de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros del Perú. Artículo, o según la ley, la Ley Nº 24.648 del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala en su artículo primero lo siguiente. El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de Ingeniería en el Perú integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la Ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar a nombre de la Nación el título de Ingeniero. Por tanto, señoras, señores, ingenieros, ingenieras, es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero en todo el territorio nacional. Ley complementaria aprobada el 29 de julio, en el año 2006. La Ley 28.858 es la ley complementaria a la Ley Nº 16.053, que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú y al Colegio de Arquitectos para supervisar a los profesionales de Ingeniería y Arquitectura en toda la República. En los artículos y disposiciones complementarias de esta ley se especifica claramente que todo profesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de Ingeniería deben estar colegiados y habilitados. Las entidades privadas, públicas o independientes exigirán a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la Ingeniería, el certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Los profesionales titulados y no colegiados deberán cumplir estrictamente con esta ley. Señoras, señores, ingenieros, ingenieras, invitados, familiares de los ingenieros y de las ingenieras, vamos a ponernos en pie, vamos a recibir a las autoridades del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú encabezada por el señor decano del Consejo Departamental, ingeniero Oscar Rafael Anjos, a quienes los invitamos a ingresar a la sala. Tiene acompañados por los directivos del Consejo Departamental para ver inicio oficialmente con su presencia a esta ceremonia de colegiación número 300, como ya lo hemos señalado. Los recibimos. Bienvenido, señor decano, bienvenido, directores del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros, bienvenido, señores, miembros de los diversos capítulos del Consejo Departamental, presidentes, vicepresidentes, secretarios, secretarios, tesoreros de los diversos capítulos del Consejo Departamental. Los recibimos. Aplausos 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 Señor regano, Oscar Rafael Anjosa, la ingeniera Carmen Roque, presidenta del capítulo 10, química, ingeniero Gandoga, director, profesorero, ingeniero Roque Sánchez, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, el señor ingeniero Luis Chivilches, presidente de la Comisión de Colegiatura del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor regano, señores directivos, con su venia vamos a dar inicio oficialmente a la ceremonia con vuestra presencia y vamos con las notas de nuestro himno nacional. Aplausos 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 125 ingenieros de diferentes especialidades de la ingeniería. De la misma manera, dichos profesionales, ustedes, se están incorporando a los diferentes capítulos, siendo el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, el de mayor número en esta oportunidad, con 41 ingenieros. Bien, señor decano, ingeniero Oscar Rafael Ayosa, vamos a dar inicio al acto de juramentación de los ingenieros que hoy se incorporan oficialmente, para lo cual vamos a invitar a la ingeniera Nina Karina Tapia Pisco, del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y al ingeniero Hansel Ricardo Polanco Valencia, del capítulo de Ingeniería Geológica. Ustedes van a tomar el juramento de estilo en representación de todos los colegas que están presentes en estos momentos. Adelante, por favor. Los espera el señor decano, el ingeniero Oscar Rafael Ayosa. Invitamos, invitamos también a todos los ingenieros que hoy se van a colegiar, ponerse en pie, por favor. Juráis, por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en el estatuto, los reglamentos y códigos de ética del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la orden os los demanden. Quedáis incorporados como miembros del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones y bienvenidos, ingenieros. El señor decano ha tomado el juramento en representación de sus colegas que están presentes en la sala y reciben un presente igualmente ambos, el ingeniero y la ingeniera. Felicitaciones. Bien, pedimos al señor decano que nos siga acompañando aquí, por favor. Señor decano, a ustedes tomar asiento, por favor. Antes queremos señalar que esta ceremonia está siendo transmitida en vivo y en directo a través del canal de televisión del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y sus familiares están viendo esta ceremonia, si así lo comunican, para que puedan disfrutar también de esta emoción. Vamos a comenzar a llamar a cada uno de los ingenieros e ingenieras y por favor, a cada nombre, el aplauso que sea muy fuerte, con mucha emoción, con mucha emoción patriótica en este mes de la patria. Para vuestros colegas, vuestros compañeros, vuestros amigos, muchos familiares también, porque a lo largo de esta ceremonia posiblemente hayan familiares que conjuntamente se colegian. Bien, vamos a, seguidamente, a llamar. La entrega de insignias, diplomas, a ver si bajamos un poquito el volumen, por favor. Vamos a proceder a la entrega de diplomas e insignias a los nuevos colegiados. Señor decano, capítulo de Ingeniería Agrícola, vamos a llamar al presidente del capítulo de Agrícolas, no, es eléctricas. El ingeniero Eddie Román Coragua, por favor, ingeniero Román Coragua. Para acompañar al señor decano. Capítulo de Ingeniería Agrícola. A ver si ya tenemos a los ingenieros que se van a colegiar, por favor. Les recordamos que el señor decano y el presidente del capítulo, al centro de ambos directivos del Consejo Departamental, se van a ubicar cada uno. La fotografía es instantánea y al momento, para que tengan el registro histórico de familia, de la vida profesional. Se ubican al centro y de inmediato, pues, bajamos por el otro lado. Bien, iniciamos entonces. Y por favor, los aplausos que se sientan. Agrícola, llamamos a la ingeniera Guadalupe Bendezur Peña. Se va preparando el ingeniero Pedro Junco Barzola, que es el hermano del ingeniero Erick David Junco Barzola. Lo queremos tener adelante, porque va a ser entrega de las insignias. Fuertes aplausos. Ingeniero Erick David Junco Barzola. Su hermano es el ingeniero sanitario, Pedro Junco Barzola. Dos hermanos ingenieros en esta ocasión, en esta oportunidad, y en la familia, por cierto. Una gran satisfacción para la familia. Su hermano le coloca la insignia. Y le recordamos, por favor, a las ingenieras y a los ingenieros, colocarse las insignias en el solapero del saco, las insignias del Colegio de Ingenieros, que los identifica como tales. Bien, vamos a continuar. Fuertes aplausos. Ingeniero Alex Omar Muñoz Castillo. Geógrafos Natalie Angela Chumbes Contreras. Ingeniera Gisela Ortiz de la Cruz. Ingenieros Geógrafos. Ingenieros Geógrafos. Ingeniero Luzer Malukis Carranza. Que los aplausos se sientan con mucha emoción, ¿eh? Es una forma de decir felicitaciones. Con mucha alegría. También se aceptan bravos, también, por cierto, ¿no? Ingeniera Verónica Olinda Mendoza Vilches. Ingeniero Marco Andrés Moreno Tapia. Ingeniero Bruno Alcides Vera Cubás. Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Le pedimos al ingeniero Edi Román que continúe, por favor, acompañando al señor decano. Agrónomos. Llamamos al ingeniero Jaime Manuel Campos Zavala. Ingeniera Yesenia Arely Trillo Mendoza. Ingeniera Victoria Lourdes Vivas Bancayán. Ingeniera Zootecnista. Capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. También le pedimos al ingeniero Edi Román que nos siga acompañando. Económica. Llamamos al ingeniero Jesús Miguel Fabián Yupanqui. Ingeniero Saúl Nolberto Pumapillo Gómez. Ingeniero Alex Antonio Vargas Manrique. Administrativos. Ingeniería Sandra Leonor Atapoma Valladares. Ingeniería Marlene Elizabeth Vargas Carranza. Ingeniería Comercial Ingeniero Jacinto Alfredo Loa Peceros. Llamamos al señor padre del ingeniero, o de la ingeniera Jacqueline Castro Tena, el ingeniero Fidel Castro Mestanza, ingeniero químico, para la colocación de insignias. Ingeniería Casto Tena, en gestión empresarial, su señor padre, ingeniero igualmente, ingeniero químico, ingeniero Fidel Castro Mestanza, y a la entrega de la insignia, la felicidad del padre. Fuertes aplausos para ambos. Gracias. Ingeniería Lucy Carina Mongeoré de Monch. Capítulo de Ingeniería Eléctrica. Continúa el presidente del capítulo, el ingeniero Eddie Román. Llamamos al ingeniero Luis Antonio Arauco Rengifo. Ingeniero Michael Joan Fuertes Ricaldi. Ingeniero Efraín Elías Limaya Santiago. Ingeniero Rafael Enrique López Giraldo. Ingeniero Rafael Enrique López Giraldo. Ingeniero Abrán Maraví Reategui. Ingeniero Lenin Ernulfo Rojas Taxa. Bien, muchas gracias señor decano, ingeniero Oscar Rafael Anjosa. Gracias ingeniero Román. Tomar asiento por favor, un fuerte aplauso para ambos, por favor. Capítulo Forestal Geológica, Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Invitamos al señor ingeniero Luis Chivilches Ayala, por favor. Director Secretario Luis Chivilches Ayala y Presidente de la Comisión de Colegiatura del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Capítulo de Ingeniería Forestal, ingeniero Carlos Rincón, por favor, lo invitamos. Ingeniero Carlos Rincón, la torre, presidente del capítulo, para acompañar al ingeniero Luis Chivilches. Comenzamos a llamar. Llamamos a la ingeniera Margarita Victoria Céspedes Agüero. Ingeniera Miley Greta Chispe Palomino. Ingeniero Edgar William Ramos Bindesú. Ingeniera Carla Mónica Zúñiga Loaiza. Capítulo de Ingeniería Geológica, continúa el ingeniero Carlos Rincón. Llamamos a la ingeniera Kathleen Venecia y Panaqué Macías. Ingeniera Mireya Brook Llano Ramos. Ingeniero Júbert Francisco Paredes Tejera. Ingeniero Johnny Rolando Peñaranda Pacho. Ingeniero Hansel Ricardo Polanco Valencia. Bien, gracias ingeniero Carlos Rincón, gracias. Ingeniería de Industrias en Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Su presidenta, la ingeniera Elizabeth Segovia, por favor. En Industrias Alimentarias. Llamamos. Ingeniera Liz Clelia Condori Cruz. Melissa Liz Clelia Condori Cruz. Gracias. Ingeniera Verónica Cecilia Velázquez Manchego. Agroindustrial. Ingeniera Verónica Lizeth Fuentes Díaz. Gracias. Ingeniero Mirko Hilario Huaringa Álvaro. Llamamos a la ingeniera Geraldine Rosagueda Morán Flores. Ingeniero Carlos Antonio Quispe Holgado. Ahí se escuchó un bravo, bravo al familiar. La mamá, la hermana, el familiar. Alimentario. Llamamos a la ingeniera Doris Margarita Contreras Rojas. Ingeniero o ingeniera. Milagros Carmela Laurente Orellana. Hasta la alegría de la familia que aplaude con mucho vigor y el bravo. Ingeniera Diana Sabel. Diana Isabel Saavedra Galvez. Diana Isabel Saavedra Galvez. Ingeniero, gracias ingeniero Chivilches. Gracias ingeniera Elizabeth Segovia. Ingeniero, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ingeniero Edi Roque Laurente Rojas Ingeniero Julio Alberto Mendoza Castillo Ingeniero Daniel Ibrahim Naupari Escobar Ahí está la voz de la familia, bravo Dani, le dicen, buena hora Es el aplauso, el reconocimiento de la familia, que es algo muy bonito, sin duda Ingeniero Nilton Víctor Samar Ventosilla Es una noche de emociones, de mucha alegría, en este mes de nuestra patria Ingeniero José Aquiles Santos Bayardo Ingeniero Arturo Vicente Sifuentes Núñez Capítulo de Ingeniería Pesquera Ingeniero Oscar Valero Le pedimos que continúe, por favor, Ingeniero Gracias Ingeniero Valero Ingeniero Oscar Valero es presidente del Capítulo de Minas, como ya lo hemos dicho Llamamos Pesquera Ingeniero Marco Antonio Castañeda Dávila Ingeniero José Caterin Castillo Valladares Ingeniero Rosmery Julia Corazma Bartolo Ingeniero Beatriz Mercedes Leandro Díaz Claudia Beatriz Mercedes Leandro Díaz Qué bonito Qué bonito Bravo, hijita Lo lograste La satisfacción de la familia Ingeniera Nadia María Janet Lingán González Es pesquero, acuicultor o pesquera Son las anécdotas que vivimos Son las anécdotas que vivimos Que son emocionantes, sin duda En estas ceremonias bonitas de colegiatura Aquí en el Y con el Ingeniero Oscar Valero Siempre tenemos anécdotas hermosas, por cierto Son pequeñas anécdotas, como lo dice el señor vicedecano Capítulo de Higienería de Petróleo y Petroquímica Gracias Ingeniero Valero, gracias Gracias Ingeniero Valero Llamamos al vocal del capítulo Un fuerte aplauso Llamamos al Ingeniero Álvaro Bravo Quiroz Vocal del capítulo De Petroquímicos Llamamos al Ingeniero Jessy Nensi Zorrilla Pariachi De Petróleo y Gas Natural Ingeniero Miguel Alfredo Jaro Silverio Ingeniero Javier Prado León Ahí está la voz de la mamá Bravo hijito Bravo Ingeniero Javier Prado León Y bravo a todos los ingenieros y las ingenieras Que esta noche se están colegiando Bien, gracias Ingeniero Gracias, llamamos al Ingeniero Roque Sánchez Cristóbal Por favor Ingeniero Roque Sánchez Llamamos Ingeniero Hugo Vázquez Liñán Ingeniero Miguel Alfredo Cuadros Ramírez Ingeniero Angélica María Castro Fuentes Ingeniero Franklin Paredes López Ingeniero Franklin Paredes López Patro Conejo Herrera Ingeniero Ingeniero César Augusto Mendoza Tarazona Y finalmente Llamamos al ingeniero Álvaro Cirilo Paitán Quispe Gracias ingeniero Gracias ingeniero Gracias ingeniero Roque Sánchez Gracias ingeniero Javier Arrieta Señoras, señores 125 ingenieros Ingenieras, ingenieros Que esta noche Han prestado el juramento Como recién colegiados Les pedimos Ponerse en pie Porque vamos a pedir Un sonoro aplauso Para ustedes En reconocimiento De esta De esta acción hermosa Como es la colegiatura De aquí en adelante Ustedes desarrollarán Con su pleno conocimiento Con su profesión Coadyuvando siempre Al desarrollo De la economía De nuestro país Felicitaciones Felicitaciones nuevamente Ingenieros Ingenieras Bien Toma la asiento Toma la asiento Bien, vamos a dejar Con ustedes Ingenieros Ingenieras A la ingeniera Diana Isabel Saavedra Galvez Del capítulo De ingeniería Industrias Alimentarias Y Agroindustrias Quien va a dar Su discurso En esta oportunidad El discurso De agradecimiento En nombre de todos Sus colegas Que esta noche Se han colegiado Recibamos A la ingeniera Buenas noches Con todos Mi nombre Es Diana Saavedra Galvez A nombre Bueno, hoy es Un gran placer Dar este discurso A nombre de todos Mis colegas Ingenieros Creo que Todos estamos Hoy muy emocionados Muy agradecidos Con el colegio Ingenieros A pesar de que Somos Ingenieros De diferentes Carreras profesionales Ya sea Químico Minas Y disculpe Si me olvido De algunos Pero Estamos realmente Agradecidos Ya que formamos A partir de hoy Formamos parte De esta comunidad Que es el colegio Ingenieros En el transcurso De nuestras carreras Profesionales Siempre nos hemos Trazado metas Retos Y creo dentro De estos Retos Que nos trazamos Es El formar parte De esta gran comunidad Del colegio Ingenieros A veces Nos hemos preguntado Por qué formar parte De esta gran comunidad Y es que Tener tantos Profesionales Con gran experiencia Nos ayuda a compartir Y a Y a transmitir Las experiencias Que tenemos En este largo Camino De nuestra carrera Profesional Hoy realmente Estamos agradecidos Al colegio Ingenieros En recibirnos Y Sin más Quiero agradecer También A los familiares Creo que Todos Estamos aquí Y Gran parte De lo que Avanzamos Y Gran parte De lo que Estamos cumpliendo Es gracias A nuestros Padres A nuestros Hermanos A nuestros A nuestros Familiares Entonces Quiero agradecer En nombre de todos Mis compañeros Al colegio Ingenieros A mis Colegas Felicitarlos Ahora somos Parte de esta Gran comunidad De colegios Ingenieros Muchas gracias Por favor No se nos vaya No se nos vaya No se nos vaya Hay un presente Hay un presente Que hará entrega El señor Ingeniero Luis Chivilches Gracias Felicitaciones Gracias Ingeniero Chivilches Bien Y antes De escuchar El discurso De orden Del señor Decano Del consejo Departamental Señor decano Señores directivos Tenemos En este marco Hermoso En este mes De la patria Creo que es oportuno Deleitarnos Con la música Nuestra Con esos Esas letras Y esas canciones Esos vals Que nos Enorgullecen En cada oportunidad Que los escuchamos Vamos a recibir Con un fuerte Aplauso Ya recibimos A la señora Yuli Pumarada Ella viene Acompañada De otros músicos Te amo Perú 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 Y recorrerá Toda la cama De peretes Que te adornan Y el gris Un beso Al lleno de suerte Es un derroche El amor El azul Es lo mío Y es que es el hijo Del sol El perumino Es un gigante Al que arrullan Sus anhelos El lleno Durmiente Que sueñas Frente al cielo Y es que es su sueño Con par Tendres amadas Desnuda Costa Ilusionada Exuberante La selva Apasionada Y una tímida Sierra Enamorada Eso Y que viva el Perú Señores Las palmas Por supuesto Es un derroche El amor El suelo Mío Y es que es el Hijo del sol El perumino Es un gigante Al que arrullan Sus anhelos Bello Durmiente Que sueñas Frente al cielo Y es que es su sueño Con par Tendres amadas Desnuda Costa Ilusionada Exuberante La selva Apasionada Y una tímida Sierra Enamorada Generoso Perú Bello Durmiente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ay, como que me siento tímida Con los señores acá Con la señora Vamos a hacer una jaranita Entonces para perder esa tímida A ver si alguien se anima a bailar también No tengo ningún problema Caballeros Estos caballeros están muy guapos Cada uno mejor que el otro Así que vamos a hacer una jaranita Para que Se suelten Me imagino que han estado muy nerviosos Esos ingenieros Esos nuevos ingenieros Así que a ellos los invitamos a bailar ¿Verdad? Eso 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 Lació para mí La estrella de amor Me siento tan feliz En los trozos de mi corazón Pero nació para mí La estrella de amor Me siento tan feliz En los trozos de mi corazón Y las palmas No No Desoigan paloma Paloma de mi vida Tu arrullo Tu arrullo Delicioso Tu pico Tu pico De coral De coral Y Desoigan las horas Las horas de mi vida Que una vez cansada Me pongo a llorar No, no, no No Desoigan paloma Paloma de mi vida Tu arrullo Tu arrullo Delicioso Tu pico Tu pico De coral De coral Y Desoigan las horas Las horas de mi vida Que una vez cansada me pongo a llorar y como dice esa guitarra y las palmas y las palmas toma, 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 toma Peruanita bonita de rosito de azúcar Peruanita bonita grano fino de sal también beso cholita con azúcar y sal Peruanita bonita morenita sin par Peruanita bonita de rosito de azúcar Peruanita bonita grano fino de sal también beso cholita con azúcar y sal Peruanita bonita morenita sin par dame de tu azúcar dame de tu sal Chola cholita linda yo te quiero amar, amar Chola cholita linda ay si tu me das muere contigo cholita mi soledad dame, dame, dame de tu azúcar azúcar, dame de tu sal Chola cholita linda yo te quiero amar, yo te quiero amar, chola cholita linda ay si tu me das muere contigo cholita mi soledad mi soledad mi soledad eso es y seguimos con las palmas toma, 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 toma y nadie se animó a bailar vamos a festejar al Perú qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón castigo de vivir no puedo resistir queriéndote yo a ti difícil olvidar qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón castigo de vivir no puedo resistir queriéndote yo a ti difícil olvidar llámame, búscame, quédeme, bésame es todo lo que te pide mi corazón llámame, búscame, quédeme, bésame es todo lo que te pide mi corazón llámame, llámame, búscame quédeme, quédeme, bésame es todo lo que te pide mi corazón llámame, búscame, quédeme, bésame es todo lo que te pide mi corazón para ustedes con mucho cariño y pensé que iban a bailar se la perdieron pero como no han bailado entonces me tienen que acompañar a cantar estas canciones que de todas maneras se las saben cosechando mis mares sembrando mi tierra quiero más a mi patria mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud es la tierra de luna el sol ilumina porque Dios lo manda y este Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso eso es atesora en sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano y en la sierra brevia la nieve perpetua es bandera de paz la montaña en sus venas guarda del petróleo de nuestro mañana y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan y se llama eso quiero con un p de patria la r de tiempo la r del rifle la u de la unión conmigo yo me llamo pues mi raza peruana con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón yo también ustedes eso es con un p de patria la r del ejemplo la r del rifle la u de la unión yo me llamo Perú pues mi raza peruana con la sangre y el alma pinto los colores esa también se la saben cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo ustedes muy bien emocionada doy gracias al cielo todos los días por darme la vida contigo Perú eres muy grande y lo seguirás siendo pues todos estamos ¿con quién? contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú unida la costa unida la sierra unida la selva contigo Perú unido el trabajo unido el deporte unidos el norte el centro y el sur ustedes a triunfar que somos hermanos que se haga victoria nuestra gratitud nuestra gratitud te daré la vida y cuando yo muera me uniré a tu tierra contigo Perú te daré la vida y cuando yo muera me uniré contigo Perú Perú y las palmas toma 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 eso 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 esta es mi tierra así es mi Perú esta es mi tierra así es mi Perú raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol que en arbolada flamea mi pantera de color en costa montaña y sierra con paz trabajo y amor la riqueza de su costa en el mundo sigo alí la sierra generosa fructifica nuestro pan mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar el orgullo de mi raza es la historia del Perú y quiero que este pondero con sabor a gratitud se escuche a los cuatro vientos en el norte centro y sur como dice esta es fuerte así es mi perdón las palmas esta es mi tierra así es mi Perú esta es mi tierra así es mi Perú esta es mi tierra muchísimas gracias que tengan ustedes unas hermosísimas maravillosas fiestas patrias y que vive el Perú señores eso es esta es mi tierra así es mi Perú así es mi Perú fuertes aplausos fuertes aplausos nuevamente muchas gracias bien señoras señores ingenieros ingenieras señor decano lo invitamos escuchamos el discurso de orden señoras señores en esta ceremonia en esta noche de colegiatura en este hermoso marco festivo de fiestas patrias al señor decano del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú ingeniero Oscar Rafael Andiosa señor decano por favor muy buenas noches ingeniero Javier Arrieta vicedecano del consejo departamental de Lima ingeniero Jorge Gamboa director tesorero ingeniero Luis Chiviches director secretario ingeniera Carmen Roque presidenta del capítulo de ingeniería química ingeniero Roque Sánchez presidente del capítulo de ingeniería civil ingeniero Edi Román presidente del capítulo de ingeniería eléctrica señores presidentes directivos señoras señores ingenieros colegiados en primer lugar darles la bienvenida al colegio de ingenieros del Perú por esta gran decisión que han tomado ustedes para colegiarse en el consejo departamental de Lima como es de su conocimiento el colegio de ingenieros del Perú actualmente cuenta ya con más de 173 mil colegiados a nivel nacional a nivel departamental de Lima hemos acabamos de superar justamente en esta ceremonia los 70 mil ingenieros colegiados esto hace que la institución en estos momentos sea la más importante y la más gravitante dentro de los colegios profesionales del país basado en que en estos momentos el decano del colegio de ingenieros el ingeniero Carlos Herrera Descalzi es el presidente de todos los colegios profesionales y justamente el juramento el 14 de julio pasado quiere decir de que no solamente somos la institución más importante y que tiene más gravitación sino que también estamos dirigiendo la opinión las ideas de todos los profesionales creo que esto es muy importante muy relevante el colegio de ingenieros tiene 28 consejos departamentales dentro del cual está el consejo departamental de Lima y Lima representa más o menos el 40% de los colegiados a nivel nacional entonces este consejo indudablemente es el más importante desde el punto de vista económico desde el punto de vista de actividades desde el punto de vista técnico y desde también de la cantidad de actividades que se realizan acá realizamos alrededor de más de 2.000 actividades por año en lo que se refiere a capacitaciones actualizaciones cursos seminarios diplomados etcétera y definitivamente estamos con 17 capítulos de los cuales están todas prácticamente todas las especialidades y sub especialidades de ingeniería tal es así que las nuevas especialidades que van saliendo se van digamos agrupando en algunos capítulos por ejemplo en el capítulo de mecánica eléctrica tenemos mecatrónica navales aeronáutica mecánica fluidos aparte de mecánica y mecánica eléctrica y así sucesivamente en otros capítulos esto es importante porque estos 17 capítulos generan opinión colegiada y generan opinión colegiada con apoyo de las comisiones tanto departamentales como con los comités técnicos que cuentan los capítulos en las comisiones departamentales es importante resaltar que la la política o los ejes que el colegio de ingenieros ha definido en este periodo de los tres años que se vencen ya a fines de este los temas de seguridad energética el tema de seguridad en el agua y el tema de seguridad alimentaria y definitivamente en el consejo departamental de Lima tenemos comisiones que trabajan estos estos temas digamos inclusive ya hemos omitido ya se han ya se han hecho opiniones colegiadas con respecto a estos temas por ejemplo el año pasado me acuerdo que en marzo en abril emitimos opinión colegiada sobre la línea 2 del metro y tenemos ahora una comisión de transportes muy activa y ahora en agosto debemos estar sacando la opinión colegiada con respecto al cabo de transporte que esto indudablemente es uno de los puntos que o de los problemas que hemos identificado en el consejo departamental de Lima aparte de los ejes principales que les he hablado acá en Lima hemos identificado tres puntos en los cuales en el consejo trabajamos uno es el caos del transporte en Lima y por eso es que la comisión de transportes tiene prácticamente ya un pronunciamiento muy definido en cuanto a lo que se debe hacer con la con el con el caos del transporte para empezar debe haber una autoridad autónoma del transporte y asimismo debe considerarse los conceptos de que el transporte masivo básicamente es el metro digamos y los otros las líneas de metropolitano las líneas de acoplamiento digamos al metropolitano son básicamente líneas secundarias que abastecen digamos al transporte masivo el otro tema que se ha identificado acá y que es de bastante discusión es el tema del proyecto de la costa verde en realidad la idea que tenemos es la siguiente la costa verde debe abarcar desde justamente la punta y por qué no hasta Cucuzana y que debe pensarse en un megaproyecto o sea no debemos estar pensando en proyectos pequeñísimos a niveles de municipios distritales ni siquiera municipios provinciales sino a través del gobierno central también con un plan maestro de la costa verde y con una autoridad autónoma con respecto al tema de la costa verde ¿por qué? porque Lima realmente necesita de eso es una ciudad prácticamente 9 millones de habitantes es la única capital que en toda América tiene cara al mar y definitivamente es una ciudad que a pesar de los problemas que tenemos es una ciudad atractiva por su turismo y por su gastronomía y por también los trabajos y las horas que se vienen realizando aquí en Lima entonces el proyecto que se haga o el plan maestro que se haga para la costa verde tiene que ser realmente con bastante espacio ganado al mar o sea hay que ganarle al mar digamos áreas para construcción y estas áreas que sean digamos justamente para recreación para el tema de shopping para el tema de de estar digamos de todas las familias de los diferentes estratos económicos de acá de Lima y por qué no de provincia entonces bajo ese concepto pues los temas de transporte que deben haber en la costa verde pueden ser funicular pueden ser marítimo y por qué no digamos con un túnel para no tener los problemas que tenemos ahora de que hay deslizamientos a cada momento y el tema de las geomallas no es ninguna solución los accidentes continúan por qué porque estamos trabajando tres carriles en una faja bien angosta y definitivamente los problemas ahí van a continuar tienen que haber ahí muelles tienen que haber una serie de obras de infraestructura que puedan darnos a nosotros el prestigio que puede tener Cancún Ipanema en fin otros lugares pero con 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 este objetivo de que debe ser un megaproyecto el otro tema que es también muy importante y que hemos identificado es el tema de la solución para industrializar la basura acá tenemos muchísimos problemas en los conos sobre todo norte y sur de la acumulación de basura o recordemos simplemente cuando llegamos a diciembre o enero como los distritos se llenan totalmente de basura y nadie es responsable vienen las enfermedades vienen un montón de temas y sin embargo en otros países la basura es un gran negocio se industrializa se produce electricidad y esa electricidad se vende al sistema interconectado entonces ahí es donde se debe digamos trabajar sé que en el norte ya se han agrupado como 6 o 7 municipios y están trabajando algunos proyectos con algunas empresas de extranjeros creo que de Alemania de China en la parte sur no sé si lo han hecho pero definitivamente por ahí va la solución la solución es que los municipios puedan formar digamos un consorcio y ese consorcio puedan dar a una concesión en asociación público-privada puede ser de tal manera que con 20 o 30 años de explotación de esta basura se pueda digamos solucionar el problema producir electricidad y eliminar lo que ahora se hace de repente hay muchos que se utilizan los rellenos pero los rellenos no es una solución muy completa se hacen rellenos y otra parte se genera electricidad creo que lo importante aquí es adquirir las tecnologías de punta que nos permitan industrializar totalmente la basura entonces estos temas básicamente son los temas de opinión colegiada que definitivamente es lo que nos interesa a los ingenieros y es lo que el colegio debe vertir hacia afuera hacia la sociedad en la parte interna aquí en nuestro colegio bueno en esta gestión hemos avanzado en muchos temas por ejemplo desarrollamos en el flujo campestre un plan maestro un plan maestro que tiene una visión de 10 años y ya el 29 de enero construimos 16 búngaros los nuevos y que eso ha dado un poco más de facilidades a todos nuestros colegiados con la finalidad de que puedan usar las instalaciones que tenemos en el flujo campestre hay piscina áreas de diversión para los niños una tapilla y el plan maestro contempla digamos otras cosas el plan maestro contempla tener una especie de un auditorio y salas como para hacer convenciones digamos no solamente de empresas públicas sino también de empresas privadas o de asociaciones que puedan venir del interior del país con respecto a aquí en el C de Lima el 12 de junio si no me equivoco en la semana de ingeniería inauguramos nuestro nuevo data center lo construido por Telefónica el cual ya nos permite a nosotros tener una alta capacidad de almacenamiento estamos más o menos con 144 terabytes de almacenamiento tenemos un grupo de servidores de una capacidad muy amplia y a la fecha ya hemos vertido toda nuestra data digamos que teníamos los antiguos servidores de poca capacidad hacia estos servidores de mayor capacidad estamos en la gestión de aplicar el tier 2 para este data center el data center a nosotros nos va a servir de mucho porque vamos a hacer las capacitaciones virtuales los capítulos pueden tener más computadoras portátiles y pueden desarrollar sus laboratorios por otro lado nos hemos acoplado acabamos de firmar hace menos de un mes un convenio con la RENIC y justamente fruto de ese convenio hoy día en la mañana hemos cristalizado el DNI electrónico para todos los ingenieros o sea toda la base de datos que tenemos de los ingenieros colegiados de aquí del C de Lima la entregamos a la RENIC la RENIC hizo una depuración y en base a esa depuración ya está en la RENIC el nombre el DNI los números de colegiatura de los ingenieros y eso ha generado que hoy día en la mañana en una ceremonia que ha habido con una conferencia de prensa nos hayan entregado el nuevo DNI electrónico que es este documento el nuevo DNI electrónico tiene un chip un chip que tiene dos capas una capa que consiste en la constatación de de la identidad y la otra capa que es sobre la firma digital digamos el DNI electrónico nos va a permitir que los ingenieros podamos hacer operaciones bancarias en línea nos va a permitir de que teniendo un pack en la casa y poniendo el DNI electrónico y poniendo la huella digital eso puede ser inmediatamente convalidado con una notaría pero lo más importante es que con el DNI electrónico estamos a un paso de tener el certificado de habilidad electrónica ustedes no se imaginan acá ahora que ustedes están colegiados cuando van a pedir el certificado de habilidad en realidad hay que venir personalmente hay que identificarse este certificado lo firma digamos el decano nacional con la secretaria nacional y realmente digamos no es muy práctico pero ya estamos en una era tecnológica y definitivamente el DNI electrónico nos va a ayudar en eso en todo sentido en el caso de ustedes que se están colegiando ahora en julio calculo que al 15 de agosto ya todos sus datos de ustedes van a estar en la RENIC y el trámite se puede hacer en cualquiera de las sucursales que tienen ellos en Miraflores en San Isidro o en Jesús Marío ustedes simplemente van con su DNI antiguo con una foto carnet pasaporte se realiza creo un pago de 40 soles y dejan todos sus datos y dentro de unos cuantos días le entregan su DNI electrónico o sea el DNI electrónico creo que es un paso importante y creo que los ingenieros si vamos a llegar a tener una gran cantidad de este DNI y con este DNI también a la vez nos sirve para tener la base de datos totalmente actualizada ¿por qué? porque al tener nosotros este convenio y tener una clave y un usuario los datos nosotros podemos acceder a a los DNI de todos ustedes jalar esos datos y automáticamente están actualizados porque aquí en el colegio indudablemente hay ingenieros que se se pueden trasladar digamos o viajan o los ingenieros que fallecen encima de eso entonces la depuración es un poquito complicada pero con el apoyo de la RENIC esa actualización de datos va a ser más rápida y lógicamente más confiable la ventaja principal del DNI es que es un documento que prácticamente tiene 100% de seguridad por eso es que se pueden hacer operaciones bancarias se pueden hacer operaciones comerciales notariales y esto del certificado de habilidad para nosotros internamente acá en el colegio de ingenieros nos va a servir de mucho porque no me deja mentir el director secretario firmamos cientos de papeles diarios digamos entonces la firma digital esto va a traer que nosotros ya implementemos acá la firma digital y ojalá que la firma digital logremos que se implemente tanto a nivel de decanato nacional como el decanato departamental o sea acá en LIM estamos dando digamos estos pasos para que los otros consejos de de los otros departamentos nos puedan seguir todo esto es muy importante y creo que aquí en el consejo departamental de Lima estamos dando estos pasos el paso de la biblioteca virtual en fin hay una serie de hay una serie de mejoras que nos trae el data center por ahora estamos ya inclusive tratando de iniciar un curso totalmente virtual con el capítulo de sanitaria y creo que eso también va a ser algo revolucionario porque alguien por ejemplo un ingeniero de mina está muy lejos muchas veces quiere capacitarse pero no tiene tiempo para estar presencialmente acá pero si de repente va a poder hacerlo virtualmente digamos entonces los primeros ensayos el próximo mes se están haciendo acá con un sistema Blackboard que tiene la nacional y con el sistema el data center vamos a tratar de sacar un primer curso virtual con nuestro propio medio por otro lado creo que los ingenieros ahora tenemos un gran reto no solamente ya los temas son de mejor económica los temas de generar infraestructura sino que los ingenieros también tenemos que estar comprometidos con los temas de valores éticos con el tema de compromiso social y con el tema de mejorar la calidad de vida de la población creo que todos estos cambios que se suman a los que ya tenemos indudablemente que lo tenemos que hacer de la mano con la innovación tecnológica lo tenemos que hacer de la mano con los emprendimientos que hay ustedes saben de que ya hoy día en el mundo la tecnología avanza exponencialmente hay tecnologías exponenciales que en 5 años pueden cambiar totalmente lo que en este momento estamos nosotros viviendo entonces los ingenieros creo que estamos en estos momentos en condiciones de ofrecer todo esto todos estos cambios de los tradicionales que solamente es estructura infraestructura o desarrollo mejor económica en base digamos a que estemos informados sobre las tecnologías exponenciales las tecnologías exponenciales ustedes las han escuchado la nanotecnología computación infinita y redes energías renovables los temas de mecatrónica bioingeniería básicamente son esas tecnologías que en 5 años hacen un cambio tremendo el otro tema que se está trabajando y venimos trabajando ese tiempo es el tema de liderazgo para ingenieros el tema de liderazgo para ingenieros la idea es la siguiente la idea es que tengamos una base de datos de por lo menos unos 100 ingenieros que ellos puedan digamos estar en nuestra página web y que puedan ser presentados a la sociedad para que de alguna forma ellos puedan ser convocados ya sea como funcionarios o ya sea digamos de repente como autoridades políticas entonces se han estado desarrollando acá muchos cursos el jequi tiene planeado algún diplomado y el 5 y el 26 de septiembre tenemos dos talleres un taller que descubre el líder interior y el otro sobre una reingeniería personal entonces una vez terminados estos cursos estos talleres nosotros vamos a colgar el nombre de los ingenieros que justamente quieran estar como líderes del consejo departamental de Lima todos estos temas los invito a ustedes porque acá tenemos comisiones tenemos el instituto de estudios profesional de ingeniería las sugerencias las pueden hacer a través de la página web y a su vez con los correos que le ha asignado el consejo departamental de Lima puede haber una comunicación fluida lo importante es que no perdamos este contacto no perdamos esta comunicación nosotros estamos haciendo los esfuerzos por la parte informática de estar conectados con ustedes inclusive hemos dado una orden hace poco de que en el cumpleaños de cada uno de los ingenieros por lo menos salga un mensaje de acá indicándole feliz cumpleaños ingeniero Juan Pérez digamos entonces creo que son detalles chiquititos pero muy muy importantes y que eso va a hacer que nos liguen con ustedes bueno no quiero cansar un poco más tenemos muchas cosas que contarles pero sin embargo mis felicitaciones a ustedes mis felicitaciones a sus familiares quienes los han apoyado y solo me queda desearles que pasen unas lindas fiestas patrias en compañía de todos sus seres queridos muchísimas gracias señor decano ingeniero Oscar estamos llegando al final señor vice decano Javier Arriveta Freire señor presidente la comisión de colegiatura ingeniero Luis Chivilches ingeniero Roque Sánchez ingeniero Román ingeniero Carmen Roque la dama que está acompañando en la mesa ingeniero Jorge Gamboa director secretario director tesorero secretario tesorero tesorero del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros bien a ustedes ingenieros ingenieras lo que ha dicho el señor decano decirles el camino está expedito para que ustedes con su conocimiento coadyuve y a ustedes también los que los familiares que han estado presentes compartiendo esta ceremonia gracias esperemos que esta ceremonia ha sido de su completo agrado y hayan disfrutado de cada una de las expresiones de alegría de los familiares en cada oportunidad que hemos convocado hemos llamado a los ingenieros e ingenieras para que suban a recibir el diploma y las insignias bien vamos a ponernos en pie porque vamos a entonar las notas del himno del colegio de ingenieros del Perú como colofón como cierre de esta ceremonia emotiva dentro del marco festivo que significa las fiestas patrias de nuestro país somos el colegio de ingenieros somos constructores del Perú trabajando juntos lo que haremos desarrollo y paz en el Perú los desiertos siempre cultivamos convertimos agua en viva luz sin cesarnos en el Perú y los santos antes traspasamos tan gloria sustento a multitud vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud somos el colegio de ingenieros somos constructores del Perú trabajo en viva luz y la juventud y la juventud Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul, y peruana selva disfrutamos, sin callar su vida en plenitud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores en Perú, trabajando juntos obrarlos, desarrollo y párselo en Perú. Trabajando juntos obrarlos, desarrollo y párselo en Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad, por consiguiente tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada impresión de los recursos, en representación del desempeño de la profesión. Sonido de Ingenieros, somos constructores en Perú, trabajando juntos obrarlos, desarrollo y párselo en Perú. Trabajando juntos obrarlos, desarrollo y párselo en Perú. Trabajando juntos obrarlos, desarrollo y párselo en Perú. ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Señor Recano, ingeniero Opa Rajal Angiosa, llegamos a la parte final de esta ceremonia de colegiatura. Número 300, número 300 de esta ceremonia emotiva en esta oportunidad aquí en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Agradeciendo la presencia de los señores directivos del Consejo Departamental, los señores miembros de los diversos capítulos que conforma justamente el Consejo Departamental y a ustedes ingenieros e ingenieras que en esta noche han ingresado oficialmente al Colegio de Ingenieros de Perú con los familiares presentes que han estado participando de esta ceremonia alegre, emotiva y reiteramos en el marco de este mes de la patria, marco de este aniversario de nuestra parte. Muchas gracias, agradecerles y mantenerse en pie porque vamos a retirar las sillas y vamos a brindar y compartir con los señores directivos y por supuesto con ustedes. Muchas gracias. Señor rejano, la ceremonia ha concluido. Buenas noches.